...y no llevarse el reto y de ganarse 500 dólares. ¡Ay, de esos 500 los quiero! ¡Vamos! ¿Le vas a pedir para la niña? ¡Claro, la verdad! ¡Para la leche! ¡Para la niña de... ¡Para la niña! ¡La niña buchula de Cochco! ¡Para la leche de... Ok, vamos a la siguiente ronda de preguntas y decimos... ¡A jugar! ¡Saludos, saludos, saludos! Ok, vamos... ¡Vamos a esta ronda de cuatro preguntas! Empezando de cero. Y dice... Características que definen a un salvadoreño. ¡San Isidro! Vamos a ver... Características que definen a un salvadoreño. ¿Más? ¿Qué? 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 ¡Bolo! ¡Ah! ¡Bolo! 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 Y todas las bolas se sienten identificadas con Lula. Mi compañera, mi compañera, mi compañera. A mí, a mí, yo soy salvadoreño y a mí no me representan. Las modelos también ahí. Ok, vamos a ver con Candy. Candy, ¿qué es lo que distingue o características que definen a un salvadoreño? Sí, que sean chaparros. Chaparritos, el salvadoreño, son chaparritos. O altos. Bueno, vamos a ver. Sí, su rasgo físico. Chaparros, altos, delgados, puertos, rasgo físico. Puede decir, este salvadoreño solo le ven la cara. ¿Quiénes? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Se le nota la pupusa en la frente. Y por eso te definen como salvadoreño. Vaya, vamos a ver. Rasgo físico, exactamente. ¿Qué más, don Greñas, define a un salvadoreño o identifica a un salvadoreño por solo escucharlo, verlo? La amabilidad. La amabilidad. ¿Está? Sí, está. ¿Por qué? Porque cuando los extranjeros vienen o visitan, dicen, los salvadoreños son el pueblo de gente más humilde, más amable que hay. Así que, sí, la amabilidad o humildad no definen como un salvadoreño. Gracias. La hospitalidad. La hospitalidad. Ok, vamos a ver, Margaret, características que definen a un salvadoreño. Lo desmadroso. Desmadroso. ¿Está? Primer strike no me representa. Ok, vamos a ver. Estamos buscando, estamos buscando cuatro respuestas. Ya llevan dos, faltan dos. Vamos a ver, Demer, Capitán, características que definen a un salvadoreño. Trabajador. Trabajador. ¿Trabajador está? Sí, está. Trabajador. Y solo falta una respuesta y ustedes llevan a su lado el primer strike, así que todavía pueden ganar esta ronda. Vamos a ver. Candida, Candicevira. Características que define o identifica a un salvadoreño. Tiempo, tiempo. Segundo strike. Segundo strike. Segundo strike, nos vamos con la familia de San Isidro porque tiene la oportunidad de todavía ganar este punto. O esta pregunta. Recuerden que solo van a tener una chance si ellos lo eliminan a esta. Vamos a ver, familia. El Greñas. Algo que distingue, define a un salvadoreño por su carácter. Su forma de hablar. Su forma de hablar. ¿Se encuentra lista? Sí, claro. El acento. Y la forma de cómo hablamos, decimos las cosas como los de Jan Miguel, etc. El acento sí está en la lista. Todos tienen otra ronda perfecta. ¡Vamos! 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 Déjenme decirles, familia de San Isidro, que ustedes, con esta pregunta que viene, vamos a los puntos dobles. ustedes hacen una ronda perfecta como hicieron ellos ustedes tienen la oportunidad de empastar el juego, irse 200 a 200 y definirla con un triple así que atención por favor, ustedes logran esta ronda de puntos perfecta ustedes hacen 400 y va a ser ya imposible que ellos lo alcancen así que vamos a la siguiente ronda de preguntas y decimos a jugar ronda de puntos dobles ok, vamos por los dobles recuerden, esto vale por dos y la pregunta es además de la cabeza, ¿en dónde más te sale el cabello? está en cinturón pero si fue aquí yo lo vi y fue el de las delicias que lo prestó primero, por lo tanto vamos a empezar con el greñas dígame por favor aparte de la cabeza en qué otra parte del día está en la lía fuera 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 el chispoteón entiéndanle, está tan ansiosa por ver el resultado que en la próxima ronda la vamos a meter a hacer a jugar para que no que le guste este juego vaya, vamos a ver el greñas aparte de la cabeza en qué otra parte le sale cabello es un parte íntima ¿en dónde? partes íntimas partes íntimas vamos a ver si está en la popolla sí, parte íntima está con seis puntos y en quinto lugar vamos a ver si responde con la más popular en las axilas axilas o sea, sobaco el sobaco el sobaco vamos a ver si está en las axilas sí, es la más popular con treinta y cuatro puntos y nos vamos a jugar con la familia de San Isidro tiene la oportunidad de llevarse este juego estamos buscando por cierto cinco respuestas probables lleva dos nos faltan todavía tres vamos a ver además de la cabeza es donde más te salen cabello en la barba en la barbilla cara está veintiocho puntos en segundo lugar y seguimos con un juego perfecto aparte de la cabeza ¿en qué otra parte del cuerpo se salen los cabellos? en las piernas en las piernas sí, está con quince puntos en quinto lugar y nos queda una tan sola para llevarse un juego perfecto y empatar a la tendencia porque estamos jugando puntos dobles así que cabelita depende de usted no lleva ningún strike así que tienen tres oportunidades ¿en qué parte otra vez? aparte de la cabeza ¿en qué otra parte del cuerpo te salen cabellos? en la nariz en la nariz ¿está? no, está no, es popular si sale pero no es tan popular vamos a preguntarle a So So aparte de la cabeza ¿en qué otra parte del cuerpo te salen cabellos? si, es hombre en el pecho en el pecho ¿está en la lista? ¡correcto! ahí, si no, miren ahí los pechos peludos con su pecho peludo de opresión perfecta no, no no sale hasta cero ok esto quiere decir que la familia de San Isidro logran dar la vuelta a los pupas de San Isidro una ronda de preguntas si ustedes si ustedes no confían en el pecho eso está asombrado si ustedes familia de San Isidro yo sí confíenle escuchen si ustedes familia de San Isidro logran ganar esta última ronda de preguntas ustedes se van a ir tres a cero ustedes tienen que elegir un reto para la familia de las delicias que están nerviosos porque saben que va a ser la primera familia que les tocará enfrentar un reto y aparte de eso ustedes acumulan 500 dólares más ok ahora sí vamos a preparar la última ronda de preguntas y estos valen tres triples y llamamos a los últimos y decimos a jugar vamos a ver la pregunta pero esta cosa creo que antes desconfiguró porque no le veo como que alguien está estrenzado problemas estamos en vivo como está es público grito es público es que es lo prohibido es es baile 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 A la puerta de 3, 1, 2, 3, San Isidro, otra vez, 1, 2, 3, está delicia, ok, está funcionando. Está perfecta. Vamos de nuevo, ya lo desconectamos y lo volvimos a reconectar para que volviera a agarrarnos la sincronización. Ahora sí, vamos, palabras con las que un salvadoreño nombra las partes íntimas de un bebé. Las delicias, nos vamos con las delicias, y aquí está el micrófono, y la pregunta dice, Palabras con las que un salvadoreño llama las partes íntimas de un niño o un bebé. Piquito. Piquito. Vamos a ver si está Piquito. Y Piquito sí se encuentra en la lista, en el tercer lugar, con 19 puntos. Ok, vamos a ver, vamos con Denver, en tu casa. Denver, sí. Bruno, Bruno de Tucán. Vamos a ver, Bruno de Tucán, allá le pasan las vibras, su compañero le pasan las vibras, y le dicen inteligencia, inteligencia, vos podés, y vamos a ver si él sí puede. Y le preguntamos, palabras con las que un salvadoreño nombra las partes íntimas de un bebé. Churumba. Churumba. La churumbita. ¿Qué está la churumbita? Churumba. ¿Están listas? Sí. No. Así que nos vamos a ahogar con el equipo de las delicias. Sí. Niño, niña, bebé. Lo que sea. La parte íntima de una niña, la parte íntima de un niño. Vamos a ver. Recuerden que esto es como los salvadoreños, no la conocemos, o sea, en otras partes las pueden decir diferentes, pero nosotros aquí tenemos formas peculiares de llamar las partes íntimas de un bebé. Silencio, por favor. ¿Están listas? Primer strike. ¿El segundo? ¿Segundo strike? Primero. ¿Primero? Sí, primero. Cucharita, ¿cómo está? Ah, es que ellos no van a ir de nada. Entonces, primer strike de la familia, de las delicias y cucharita, lamentablemente, no está listas. Vamos a ver. Candy, ¿cómo le llamaba usted a su hermanita con la que ella dice? ¿Cuándo está mi? Ajá. Palabra con la que un salvadoreño nombra a su parte íntima de un bebé. Ah, me estás pensando en un niño de palomita. Palabra con la que ella dice, ¿cómo le llamaba usted a su hermanita con la que ella dice?